¿Se ve ya? Sí, sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a todos, gracias por uniros a esta fabulosa iniciativa por parte de FITOLAN. Los conocí hace poco y fue precisamente a raíz del proyecto Tadeo que ahora os contaré. Pues el objetivo de este webinar es dar a conocer los datos abiertos procedentes de un programa europeo llamado Copernicus de la Agencia Espacial Europea, el cual tiene unos satélites de alta resolución que está abriendo muchas posibilidades en el campo de la detección de las floraciones arredales. En esta presentación vamos a seguir el siguiente índice. Primero haré una breve introducción a qué son los sistemas de información geográfica y qué es la teledetección. Luego nos centraremos más en qué se basa, por qué podemos ver floraciones algales a través de imágenes de satélite. Os daré a conocer cuáles son esos principales satélites de la Agencia Espacial Europea, a qué niveles y con qué herramientas podemos trabajar y acceder a ellos, y ejemplos de algunos casos de aplicación en el marco de la detección de las mareas rojas. Para finalmente hacer una demostración con una de las herramientas más sencillas como capacitación final dentro de este seminario. Pues comenzamos hablando de los famosos SIG o GIS en su término inglés. Seguramente, si no estamos familiarizados con este tema, nos puede resultar algo como muy lejano, un sistema de información geográfica. Suena algo muy complejo, pero realmente estoy segura que todos vosotros habéis usado Google Maps o Google Earth. Ambos son sistemas de información geográfica porque almacenan y permiten consultar diferentes datos geográficos referenciados a un mapa que puede ser del globo torráquio o de una región en concreto. Al fin y al cabo, estamos hablando de un sistema que nos va a permitir tener información como si en forma de base de datos, pero que está ligada a una referencia geográfica concreta. Esto nos va a permitir hacer consultas, leer, organizar, además de poder generar incluso nuestros propios mapas. Eso se puede hacer, por ejemplo, con Google Earth o con la herramienta My Maps del propio Google, donde podemos crear mapas sencillos con pines, con áreas, con rutas, sobre el mapa base que esta plataforma nos ofrece. Ahora viene la segunda pregunta, ¿qué es la teledetección? Cuando hablamos de teledetección, hablamos de la técnica a través de la cual, mediante satélites, podemos adquirir datos de la superficie terrestre. Estos satélites tienen una serie de sensores instalados en sus plataformas que son capaces de detectar la interacción que existe entre la radiación solar que llega a la Tierra y dependiendo del elemento con el que se encuentra esa radiación, va a absorber o reflejar o transmitir esa energía de forma diferente. Es decir, no se va a comportar igual una zona de ciudad, una carretera, una zona de pasto, un bosque o el agua. De esta manera, la información que recibe un satélite es la energía que se absorbe o que se refleja por parte de esos objetos. Esa información va de una tranga que luego es procesada y pasiva. Hemos dicho que la teledetección se basa entre esa interacción entre la radiación que llega del Sol y la que se dirige de vueltas hacia el sensor. Ese proceso es el que ocurre en los sensores pasivos, donde simplemente reciben la señal procedente de la Tierra. Pero también existen los llamados sensores activos, que son aquellos que además de poder trabajar con la energía en el rango visible y en el rango infrarrojo, que es la energía que se refleja por parte de la superficie terrestre, además tiene una propia fuente de energía que utilizan, por ejemplo, los sistemas radar. Esto va a permitir poder detectar cosas que no podemos ver, que están más allá del visible, teniendo aplicaciones sobre todo, por ejemplo, en meteorología, en la detección de manchas de hidrocarburos en el océano. Por lo tanto, la radiación, hemos dicho que puede ser reflejada por los objetos y eso va a ocurrir en la parte visible, que es lo que ven nuestros ojos, y en la parte del infrarrojo, donde el calor emitido por esos cuerpos, esos objetos, va a ser enviado de vuelta hacia la atmósfera. El segundo tipo de radiación sería el infrarrojo térmico y el tercero hemos dicho que sería el radar. Hemos hablado del espectro electromagnético indirectamente. Si hacemos memoria y volvemos a la física y a la química que veíamos en la escuela, cuando nos contaban esto, pues sabemos que la radiación tiene unas longitudes de ondas que son inversamente proporcionales a su energía y en este caso los satélites van a trabajar en este primer rango, es decir, van a aprovechar las microondas, el infrarrojo y la luz visible. Las microondas son la parte del espectro en la que trabaja el radar, esos satélites que hemos dicho que hacen la teledetección activa. Si avanzamos un poquito más, pues ya habíamos adelantado que los objetos van a reflejar energía, absorber energía o parte también podría transmitirse a través de ese objeto. Entonces, si por ejemplo nos planteamos ¿qué va a reflejar más energía? ¿Una superficie de hielo o nieve o un suelo artificial de una carretera? Pues evidentemente la carretera va a absorber más energía y su respuesta, y por lo tanto, esa señal que el satélite va a captar va a ser una cantidad menor de energía reflejada que la que pueda reflejar una zona que esté cubierta por nieve. La teledetección tiene muchísimas aplicaciones, nos permite monitorizar la Tierra a través de los satélites y tener una información muy valiosa tanto de la superficie vegetal, la marina y la terrestre. Sobre todo si tenemos en cuenta el escenario de cambio tan acelerado que está sufriendo nuestro planeta a través del cambio global, cambio climático y muchos otros procesos regionales y locales que modulan los rápidos cambios que se producen en la superficie de nuestro planeta. Quiero destacar que esta presentación, cuyo enlace tendréis disponible, además de ser una presentación, es un recurso vivo porque es una guía interactiva en la que podéis ir explorando para ampliar conocimientos sobre estos diferentes aspectos y que incluye el acceso a tutoriales y a enlaces a diferentes portales relacionados. Entre todos estos usos que vemos aquí, aquí se contemplan 11, pero son muchísimos más. Hoy vamos a centrarnos en la parte de los océanos y las masas de agua en relación con la temática de la detección de las mareas rojas. Ya pasando al segundo bloque, vamos directamente a hablar sobre la detección de las floraciones algales nocivas. Seguramente, si ya sois estudiantes de FITOLAND, estáis más que familiarizados con estos términos y sabemos que estas proliferaciones pueden ser de una única especie, pueden ser de varias especies y además suelen estar implicadas en ellas organismos de diferentes grupos tasonómicos. Por un lado, esas microalgas prokaryotas, las cianobacterias, que sin duda en los ecosistemas de agua dulce son las más frecuentes, como puede ser el caso de microcistis, siendo un género cosmopolita que lo vamos a encontrar en los sistemas lacustres de todo el planeta. Por otro lado, dinoflagelados y diatomeas, de los cuales también destacan porque poseen de las toxinas más potentes y que causan los mayores impactos sobre los ecosistemas marinos y dulce acuícolas y directamente también sobre la salud humana y aquellas actividades que se producen en las cercanías de estos ecosistemas. Cabe destacar que no todas las floraciones de alga son nocivas. Incluso algunas en las que no se produce toxinas sí se considera como nocivo debido al efecto que pueda tener sobre los ecosistemas y los organismos marinos. Eso ocurre, por ejemplo, con especies que saturan las agallas de los peces o incluso otras especies que producen interacciones sobre las propiedades surfactantes de las plumas de las aves y que pueden causar la mortandad masiva simplemente generando un efecto de hipotermia en ellas. Entonces tenemos que tener claro que el concepto de nocivo no siempre va a estar ligado necesariamente a la presencia de una toxina. En este escenario de cambio global al que nos hemos referido se está observando que las floraciones algales están aumentando en su frecuencia, en su magnitud y en la severidad en las últimas décadas. Esto está fuertemente ligado en muchos casos a variables oceanográficas y factores locales como ocurre en regiones como la costa pacífica de Sudamérica y donde, por ejemplo, los años donde tenemos el niño, la incidencia de estos eventos se ha demostrado que es mucho más alta. Para abordar este tema es necesario que exista un enfoque interdisciplinar, no solamente desde el ámbito de la biología pura sino también de la ecología, la veterinaria, la salud humana, la gestión de riesgos y, por supuesto, si contemplamos el uso de herramientas de satélite, también toda la ciencia de las tecnologías de información geográfica. Y esto hay que hacerlo además a través de una óptica que considere que los fans son riesgos ambientales y para la salud y, por lo tanto, deben gestionarse a través de la óptica del one-head, de la salud, a través de todas las políticas. ¿Por qué podemos ver microalgas desde el espacio? Pues, básicamente, porque estamos hablando de organismos fotosintéticos que poseen pigmentos, pigmentos primarios como es la clorofila y otros pigmentos accesorios que van a variar en función del grupo taxonómico en el que nos estemos encontrando. Depende del organismo que sea responsable de esa floración algal. Según la UNESCO, la detección remota mediante teledetección de floraciones algales es una aproximación indirecta que permite realizar una vigilancia y poder saber la evolución de estas floraciones algales en espacio y en tiempo. Que, ojo, siempre va a ser un complemento a la validación de datos in situ. Evidentemente, recolectar datos in situ y hacerlo en una región geográfica amplia supone un coste muy elevado, una infraestructura, un sistema además que tiene que ser responsivo y que no es siempre posible o económicamente o políticamente. Entonces, la teledetección aquí lo que nos ofrece es una herramienta que con la capacitación técnica adecuada y con un coste relativamente bajo nos va a permitir poder realizar una monitorización en casi tiempo real a posteriori y con herramientas más avanzadas incluso casi en tiempo real. Estamos hablando que la teledetección es un campo donde el desarrollo científico está avanzando a pasos agigantados no solo por la aparición de nuevos satélites tanto de todos los países del mundo cada vez más misiones hay nuevos sensores más avanzados que están permitiendo que las imágenes cada vez tengan una resolución mucho mayor y una frecuencia además más amplia. La propia UNESCO tiene una base de datos llamada AEDAT donde están registrados los mayores eventos fans del mundo pero que sin embargo aún requiere una mayor integración por parte de todos los países participantes en este programa que recoja con mucha mayor precisión esta frecuencia con la que se están produciendo. Aquí tenéis el hiperlink tanto a la base de datos americana a través del Earth Explorer como a la europea además del enlace a esta base de datos que he hecho referencia de fans de la UNESCO. Entonces una vez visto el potencial que esta herramienta nos ofrece para el estudio de las floraciones algales quiero presentarles los satélites procedentes de la Agencia Espacial Europea que sobre todo porque en Latinoamérica son algo menos conocidos pero que respecto a los satélites americanos que suelen usarse para estas aplicaciones principalmente Landsat 8 y MODIS las misiones concretamente del programa Copernicus la familia de satélites Sentinel nos van a permitir obtener datos con una calidad con una resolución algo superior a los de a los de Landsat aquí lo que podemos observar son todos los satélites que nos rodean únicamente los pertenecientes a la Agencia Espacial Europea no os podéis hacer la idea la de satélites que están continuamente orbitando la Tierra captando información y enviándola de vuelta vamos a hablar sobre todo hoy de Sentinel-2 ¿por qué? porque Sentinel a ver aquí me falta una diapositiva que me salte aquí los satélites de la familia Sentinel son tres principalmente por un lado tenemos Sentinel-1 que es un satélite de teletección activa porque posee tecnología radar y este permite sobre todo poder estudiar los cambios en la superficie terrestre independientemente de la condición meteorológica seguramente ya sabéis que cuando estamos en el rango visible la principal limitación de las herramientas de teledetección va a ser la nubosidad en cambio en la tecnología radar nos permite poder ver a través de las nubes incluso independientemente de que sea día o noche y de esta manera poder detectar ciertos cambios aunque su resolución temporal no es tan elevada como la de Sentinel-2 porque podemos tener imágenes cada aproximadamente 10 días permite estudiar ciertos procesos y ya algunos estudios están intercalibrando las imágenes de Sentinel-1 y Sentinel-2 para la detección de fans es una parte que aún está en desarrollo pero que estoy segura que en los próximos años va a ofrecer muchas más posibilidades para el estudio de los fans no solamente en zonas de lago sino también en regiones costeras en segundo lugar nos encontramos con Sentinel-2 Sentinel-2 sería el equivalente al Landsat-8 pero que presenta la ventaja de que en la región visible en lugar de tener una resolución de píxel de 30 metros vamos a tener 10 metros de resolución tiene un total de 13 bandas en distintas fracciones del infrarrojo y su tiempo de cada cual que podemos obtener una imagen es cada 4 o 5 días para un lugar determinado se utiliza en lo que es la monitorización tanto de la superficie de la tierra la costa los océanos incluso ríos debido a que esa resolución nos va a permitir estudiar procesos de relativamente pequeña escala por último Sentinel-3 aunque su resolución es intermedia no es tan alta como la de Sentinel si tiene un tiempo de revisita diario para cada para cada zona y este está diseñado precisamente para monitorizar cambios en la elevación del terreno la temperatura tanto terrestre como del océano o el color de la tierra con una precisión y fiabilidad bastante alta en el caso de Sentinel-2 que es sin duda el que se utiliza más para la detección de fans lo que tiene es una cámara multiespectral de alta resolución que para quien no esté familiarizado en este vídeo quiero mostraros una simulación de cómo captan las imágenes el satélite este se encuentra en órbita polar y para que nos hagamos una idea lo que hace es una fotografía de 300 por 300 kilómetros pero no solamente en la región que nosotros vemos o de la forma que una cámara de fotos normal toma una imagen si nosotros echamos una foto con nuestro móvil esa foto tiene digamos tres capas una roja una verde y una azul el famoso RGB que sería este de aquí estas primeras capas la azulita la verde y la naranjita pues para que nos hagamos una idea una imagen multiespectral significa que además de tener esas tres capas en el visible tiene diez capas adicionales en la región del infrarrojo tanto el cercano como el de onda corta ¿de acuerdo? aquí podéis explorar a posteriori el contenido donde hay muchísima más información sobre estas misiones aquí cabe destacar que realmente no es solo un satélite sino son dos satélites gemelos que van describiendo esta órbita de forma que en el transcurso de esos cuatro o cinco días tenemos una imagen completa de la superficie terrestre pues ya centrándonos en el uso de Sentinel 2 sobre todo aunque también se integra Sentinel 3 quiero hacer una aclaración en cuanto a lo que son los niveles y las herramientas para la teledetección temprana de los fans esto creo que es bastante interesante que nos hagamos la siguiente idea cuando hablamos de sistemas de información geográfica podemos tener un primer nivel que es en el que cualquier persona que utilice por ejemplo Google Maps o Google Earth o cualquier otro portal o visor de información geográfica eso le va a permitir a esa persona explorar datos eso al mismo tiempo es una herramienta que se puede utilizar para hacer ciencia ciudadana y también tiene un potencial enorme en el ámbito educativo yo misma en talleres que hago con alumnados de institutos secundarios les enseño a manejar uno de los exploradores que es el EO Browser que es el que os mostraré hoy como una herramienta que les va a permitir explorar y conocer y acceder a información de satélite de primera mano y además a través de una interfaz que es muy sencilla por lo tanto eso es lo que se denomina interfaces de usuarios de tipo WebKeyes es decir es un sistema de información geográfico que está integrado en una web el segundo nivel sería que si os fijáis en esta pirámide ocupa una gran parte y esto es precisamente porque encontramos que podemos tener niveles muy diferentes que va a depender tanto del objetivo para el que lo queramos utilizar no es lo mismo que yo simplemente quiera obtener una imagen y representarla en un mapa con una leyenda que mi objetivo sea procesar una imagen hacer análisis espacial y aplicarlas a la gestión ambiental con el fin de resolver un problema real por lo tanto en esta parte en este gran módulo GIS donde entraría todos aquellos profesionales que lo usan en el ámbito tanto científico de la investigación como técnico se combinaría el uso de diferentes herramientas que en el caso de las imágenes oceánicas es hay que destacar que necesitan un procesamiento diferente que una imagen de satélite que se vaya a usar para estudiar algo sobre una zona continental es decir si yo quiero estudiar los cambios entre dos estaciones en unos cultivos yo puedo obtener directamente la imagen de Sentinel-2 a través del repositorio de Copérnico y la podría utilizar y podría ya hacer análisis directamente para obtener las señales de energías que se reflejan y que se absorben y poder aplicar índices obtener imágenes con falso color pero es muy importante tener en mente sobre todo si queremos adentrarnos en este mundo de la teledetección de fans que en el medio oceánico el procesamiento que hay que hacer de esas imágenes es distinto debido a las interacciones entre la superficie del océano y la energía solar la corrección que viene por defecto en el llamado nivel 2 de Sentinel lleva una corrección que se llama del top de la parte superior de la atmósfera y en cambio lo que se necesita para las imágenes oceánicas es aplicar una corrección diferente para poder hacer análisis realmente fiat para eso el propio Sentinel y a través de ese programa Copernicus tiene su propio software un software libre llamado Snap aquí encontraréis el enlace con toda la información entonces este programa Snap ya tiene una serie de algoritmos hay varios porque no todos los algoritmos van a ser adecuados para todo tipo de regiones es decir podemos encontrar una región donde haya aguas por ejemplo muy transparentes en los que se produzcan floraciones algales y no existe una complejidad muy alta digamos a nivel ambiental pero en cambio va a haber otras regiones en las que pueden existir muchos procesos por ejemplo que haya desembocaduras de ríos que aportan sólidos en suspensión que haya floraciones algales que haya por ejemplo plumas sulfurosas como ocurre en las costas de Perú entonces eso se llaman costas complejas entonces los avances que se están haciendo a nivel de investigación en este campo es ver qué algoritmos son más adecuados para cada uno de ellos por ejemplo además de esos algoritmos que vienen en el software Snap existe otro programa con una interfaz también amigable a nivel de usuario que se llama AcoLite que la han realizado investigadores de de Países Bajos de Holanda y AcoLite tiene otra serie de algoritmos que para determinadas aplicaciones está funcionando bastante bien concretamente para la detección de las floraciones algales pues bien una vez que esas imágenes pues se preprocesan de manera correcta se pueden obtener la información a partir de ellas imágenes de falso color e incluso aplicar fórmulas ya desarrolladas en la literatura científica para inferir las concentraciones por ejemplo de clorofila que existan en el área de trabajo estas imágenes para elaborar cartografía pues pueden integrarse en cualquier sistema de información geográfica como por ejemplo QGIS yo normalmente soy muy defensora del software libre entonces intento siempre favorecer el uso de estos por lo tanto vemos que claro aquí está como el gran grueso del trabajo GIS pero existe un paso más allá es decir es lo que ya se denomina la ciencia GIS y que ya se inserta directamente con la ciencia de datos requiere un nivel técnico mucho más avanzado porque integra herramientas de programación y lenguajes como puede ser R Python que al mismo tiempo ya pueden usarse por ejemplo en QGIS o en Snap sobre todo Python es el que tiene mayor integración y también en otras plataformas como es Google Earth InJai entonces ¿qué es lo que se hace a ese nivel? en este nivel ya se desarrollan los productos y los servicios que conectan con la base de esta pirámide es decir esos visores tienen detrás toda esa ciencia de datos ahí además nos adentramos pues ya en los terrenos de la modelización del machine learning de la inteligencia artificial y herramientas que van a permitir por ejemplo la automatización de detección de determinados eventos cuando hablamos de protocolos de alerta temprana esos protocolos evidentemente con las tecnologías que existen hoy día lo más lo más óptimo es la cúspide de esa pirámide si somos capaces de desarrollar un algoritmo que para nuestra región para las costas de nuestro país o si nos ponemos a soñar a nivel mundial fuese capaz de detectar esos fans sin duda sería el sistema de alerta temprana por excelencia por ejemplo Estados Unidos tiene ese sistema de alerta a través de una aplicación móvil que detecta cuando existen fans en los grandes lagos donde esto suele ocurrir de manera muy frecuente pero la realidad es que no siempre es posible desarrollar esa cúspide por lo tanto tenemos que ir recurriendo a las bases inferiores de la pirámide los institutos de investigación marinos costeros la academia puede a través de su capacidad científico técnica de teledetección aplicarla para desarrollar en tiempo casi real esa detección de los fans pero si nos vamos más abajo si somos capaces de capacitar a la ciudadanía por ejemplo a utilizar el explorador exploradores como el eobrauser al menos para dar una voz de alerta nos va a servir para como sistema de alerta temprana igualmente sin ninguna herramienta informática si la sociedad conoce que este tipo de eventos ocurren y es consciente del peligro que puede suponer para la salud humana y ambiental deben existir protocolos para que la propia ciudadanía pueda avisar y decir el mar no tiene el color que debería tener aquí está pasando algo y que entonces esos canales de comunicación a través de la pirámide se pongan en funcionamiento como les dije mi objetivo último de este webinar es daros a conocer el potencial que tiene el explorador de la tierra del programa copérnico el eobrauser la interfaz es básicamente como google maps solo que vamos a tener un panel donde vamos a seleccionar la fuente de datos que queremos utilizar eobrauser tiene dos modos tiene un modo educativo y un modo avanzado el modo avanzado ya va a integrar algunas herramientas que empiezan a entrar en la parte científico técnica pero que van a ser muy útiles a la hora de explorar las imágenes yo misma si quiero realizar un estudio en una zona lo primero que hago es irme a eobrauser ver de qué fechas puedo obtener una imagen una captura de buena calidad con bajo nivel de nubes para luego cogiendo esa fecha ir a buscar la escena al repositorio de descargas de Copérnico en la guía interactiva aquí os dejo el acceso a un tutorial completo de eobrauser aunque la propia plataforma cuando entráis en la web os va a decir ¿queréis comenzar con tutorial o sin tutorial? la guía es muy completa y os aseguro que es muy intuitivo el primer paso para poder aprovechar toda la potencialidad de eobrauser es que hay que registrarse hay que hacer un login además tiene la ventaja de que está en múltiples idiomas incluido el español y en su interfaz educativa que es la que estamos ahora mismo visualizando el primer lugar siempre hay que buscar el lugar donde nos queremos dirigir que puede ser directamente por toponimia o bien desplazándonos en el mapa una vez escojamos el lugar lo que hay que escoger es el tema ¿cuál es la ventaja de escoger el tema? pues si queremos detectar fans pues escogeremos escogiendo el tema de océanos y masas de agua el visor ya va a cargar una serie de índices específicos para poder visualizar en un color falso o artificial aquellas regiones donde exista clorofila en el océano una vez seleccionamos el tema entonces hay que elegir esa fuente de datos cabe destacar que eobrowser no solamente integra la información de los propios satélites sentinel sino que también nos sirve para explorar imágenes de landsat del gobierno americano y de otras muchas fuentes incluso de satélites privados aquí en el en el módulo de la fuente de datos lo ideal es activar la búsqueda avanzada y filtrar como criterio de calidad de la imagen que queremos que tenga como mucho un 20% de nubosidad podemos poner 50% también pero evidentemente la probabilidad de que la región que queremos observar sea clara pues es menor por último se selecciona un intervalo temporal teniendo en cuenta que no todos los días va a haber imágenes sino lo que hemos dicho cada 4 o 5 días tendremos una imagen de esa región antes de hacer una pequeña demostración de EO Browser me gustaría destacar algunos casos de estudio que han tenido un impacto bastante grande a nivel internacional en la comunidad científica del grupo de investigación EO ICMAN observación del océano del instituto de ciencias marinas de Andalucía la región que se encuentra al sur de España donde yo me encuentro ahora mismo que pertenece al organismo público de investigación CSIC que es el consejo superior de investigaciones científicas si os digo la verdad cuando yo empecé a conocer los trabajos de este grupo de investigación viniendo del mundo de las algas de la psicología y con siempre la pasión que he tenido por los sistemas de información geográfica es una línea de trabajo que a mí me cautivó y que me ha motivado un poco a seguir especializándome en ello para mí el trabajo de Isabel Caballero de Frutos y Gabriel Navarro que son los principales investigadores de este grupo para mí ha sido toda una inspiración y una referencia si estáis interesados en este campo os recomiendo que busquéis entréis en la página web veáis los proyectos que están desarrollando como por ejemplo el proyecto Send to Coast en el que están desarrollando nuevas aplicaciones nuevos índices usando los satélites Sentinel Sentinel 2 y Sentinel 3 para el estudio de fenómenos costeros incluidos los fans este grupo de investigación incluso ha desarrollado sistemas casi a tiempo real para el control y el seguimiento del litoral a una escala regional aquí os muestro algunos de los principales estudios en esta línea como puede ser el publicado en Marine Pollution Balloting en el que estudiaron los eventos fans que ocurrieron en Chile durante el confinamiento del COVID-19 a partir de datos de Sentinel 2 y Sentinel 3 en esta imagen por ejemplo podéis apreciar la resolución espacial y el detalle tan bueno que proporcionan estos satélites esto es una imagen tras la aplicación de correcciones ese preprocesamiento de imágenes oceánicas pues nos muestra el color verdadero de esta proliferación estamos hablando de unas densidades de algales muy muy elevadas en Chile ya he visto que hay participantes de allá este problema de las floraciones algales nocivas lo tienen muy en cuenta porque evidentemente el impacto que tiene sobre todo a la industria de la acuicultura es muy elevado y es un riesgo que no pueden permitirse que ocurra por otro lado otra de las investigaciones que han realizado es la aplicación de Sentinel-2 combinado con datos in situ es decir es posible calibrar de hecho es necesario calibrar la señal que obtenemos del satélite con las concentraciones de número de células y la concentración de clorofila en miligramos por centímetro púbico que hay de manera que los modelos esas ecuaciones se puedan cada vez afinar más y adaptar a distintos a distintas regiones porque cada una al fin y al cabo puede tener sus particularidades sobre todo en esas zonas en las que refería antes de aguas costeras complejas aquí por ejemplo este se aplicó en la desembocadura del río Guadiana que se encuentra entre España y Portugal concretamente para la la detección de de fans de lingulodimium poliedra un dinoflagelado y en cuanto a las aplicaciones en casi tiempo real destacan por ejemplo fijaos esta de aquí aquí no estaba el enlace esta permite por ejemplo detectar la concentración de clorofila y lo tienen en un visor en su página web y con una actualización de los datos casi diaria esto ya requiere evidentemente una teledetección avanzada y lenguajes de programación y que al fin y al cabo pues es la manera más eficiente de poder tener esos sistemas de vigilancia integrados desde y que al mismo tiempo revierta sobre la información abierta hacia la ciudadanía por lo tanto hablamos de tecnologías que existen que con la suficiente capacitación estoy segura que poco a poco se van a ir integrando en distintos países y es hacia donde la teledetección debe dirigirse a través de los protocolos de detección temprana y por otro lado en los casos de estudio quiero contaros la historia de Tadeo el proyecto Tadeo que al final ha acabado con forma de proyecto pues se trata de un grupo de activistas científicos activismo científico social en el que por suerte me encuentro con un equipo sobre todo humano impresionante un equipo multidisciplinar internacional donde estamos biólogos ambientólogos ecólogos veterinarios expertos en teledetección incluso comunicación que estamos intentando hacer la presión suficiente y con el rigor científico necesario para implantar protocolos de alerta temprana de floraciones algales en Perú hace casi un año leí este mensaje en Instagram me salió una cuenta que yo ni siquiera seguía creo que es la primera vez que tengo que agradecerle al algoritmo que me llegase esto porque leí la historia de Tadeo un golden retriever completamente sano que amaba el mar y que tras un baño a finales de febrero del año pasado pues muere intoxicado de una manera muy súbita y entonces plantean sus dueñas Hedwig y Elin que aparecen aquí en la foto que ¿cómo es esto posible? ¿cómo puede ocurrir esa intoxicación? ¿qué están haciendo las autoridades? Era muy tarde aquel día y lo leí y en un momento me saltó la curiosidad ¿ha podido ocurrir una floración algal aquí? Entonces me fui al EO browser y dije bueno vamos a explorar esta zona yo totalmente desconocía Perú por desgracia nunca nunca he viajado allá y dije bueno voy a coger desde septiembre visualizo las imágenes y puse septiembre octubre se veía agua agua noviembre agua diciembre agua lleno agua llega febrero y justo en la fecha aparece una floración algal y claro yo no me lo creía dije esto no puede ser no puede no puede ser una casualidad y entonces ahí planteo la hipótesis digo ha podido ser una floración algal nociva sin poder tomar muestra nunca lo podremos demostrar pero sin duda no fue en vano la muerte de Tadeo me puse en contacto con las hermanas y y les dije miren soy soy tal me llamó la curiosidad de esto lo investigué de forma preliminar y creo que tengo una hipótesis a raíz de ahí Aileen y Hedby mueven tierra y mar contactan con todo tipo de asociaciones ONG científicos y arman este equipo de manera que ya os digo que no ha pasado ni un año y se canalizó toda esta propuesta a través de Oceana Perú se lanzó una iniciativa a través de Change.org en la que a fecha de hoy que hice la captura casi hemos conseguido 15.000 firmas y nuestro objetivo es que que el gobierno escuche ¿no? Perú tiene los profesionales tiene la capacidad científico técnica y tiene los recursos perfectamente para poder implantar estamos hablando de una cuestión de voluntad política y también de concienciación social necesitamos que la ciudadanía conozca este problema y que valore realmente el riesgo que puede suponer hace un año fue Tadeo pero no sabemos si mañana puede ser un niño esto casi un año después pues ha avanzado hasta el punto que hemos conseguido contactar con profesionales especialistas en fitoplancton con la infraestructura necesaria para poder en el momento que se detecta alguna anomalía como ocurrió el pasado en el pasado mes de diciembre en la región de Chimbote se empezó a observar una coloración muy verdosa en el agua de mar y tomamos muestras pudimos determinar la especie y en paralelo con este aviso ciudadano que ocurrió una semana antes de que lo hicieran las autoridades peruanas pudimos detectar tanto desde satélite como in situ el fenómeno que estaba pasando esto demuestra que no que con una mínima infraestructura se puede hacer se puede hacer y desde España le extendemos la mano a los grandes profesionales de Perú para darles todo el apoyo que necesiten a todos los niveles por lo tanto aquí les muestro un ejemplo de otro episodio que también ha ocurrido en diciembre que ni siquiera salió en los medios en el que con este mismo flujo de trabajo a través de este equipo totalmente voluntario y desinteresado pues a través de Sentinel-2 pudimos estudiar la evolución aquí vemos en escala la concentración de clorofila y detectamos las zonas en las que se habían producido pues esas proliferaciones máximas y esto vino por ejemplo simplemente a través de una alerta de un conocido de una persona que parecía haber sufrido una intoxicación tras haberse bañado en la zona de la playa del charro ¿cómo vamos de tiempo? ¿vamos bien para la parte de la demostración Susan? Sí, sí doctora Fantástico Pues ahora nos vamos a ir al EO Browser para mostrarles acá Bueno cuando entramos simplemente con que pongamos en Google EO Browser aquí lo vas a encontrar ¿vale? Aparece como Sentinel Hub EO Browser y en esta plataforma como os comenté antes podéis elegir continuar con el tutorial ¿vale? Aquí os dice que está todo el archivo de Sentinel 1, 2, 3 desde Lanzas 5 a la 8 Meris Modis y muchos más Pues por ejemplo esta semana esta semana nos avisaron de que en Playa Tortuga al sur de Chimbote en Perú ¿veis? Yo tecleo aquí Chimbote y me lleva Chimbote Perú pues se ha quedado un poquito al sur de Chimbote aquí en esta en esta cala de aquí pues al parecer estaba ocurriendo algún fan os voy a mostrar exactamente lo que yo hice cuando cuando nos nos avisaron ¿no? voy a hacer el login en este caso yo tengo ya mi cuenta cargada bueno hacéis el registro simplemente os manda un email de confirmación y no piden siquiera muchísimos muchísimos datos es muy sencillo y muy rápido entonces como dije podemos tener modo educación en el que va a ser más más simplificado o el modo completo que es en el que lo dejaré aquí en tema voy voy a poner en español así y en tema elegiríamos océanos y masas de agua vale pues ahora hemos dicho referencia geográfica primer paso segundo paso elegir el tema océanos y masas de agua tercer paso por defecto como veis aparece sentinel 2 clicado yo voy a poner también sentinel 3 vale porque quiero mostraros la diferencia de resolución espacial de unos satélites y otros aquí vamos a elegir sentinel 2A como veis aquí aparece el nivel 1C el 1C es el que no está corregido porque hemos dicho que la corrección por defecto nos vale para la tierra mientras que la 1C es la que utilizaríamos como imagen fuente para procesarla especialmente para estudios en el océano pero lo que es para explorar imágenes es suficiente ahora mismo con el con el 2A voy a elegir un 20% máximo de nubes vale y en intervalo temporal pues voy a seleccionar el de para este año uy se fue la imagen no sé qué ha pasado ahora para este año 2024 aquí fijaos para Sentinel 2 existe desde 2015 vale es decir que si queréis hacer algún estudio de este tipo que sepáis que desde 2015 hasta la actualidad vais a tener imágenes disponibles entonces en el intervalo temporal voy a elegir desde el 1 de enero por ejemplo hasta el 27 y le doy a buscar ahora no sé qué pasó que se ha ido ahora entonces por ejemplo para que hagáis una idea esto es una imagen de Sentinel 3 ¿veis? para Sentinel 3 si nos a ver mi internet va un poquito lento Sentinel 3 nos va a permitir ver imágenes tanto en el visible como visualizar clorofila en el océano pero a escalas más bien grandes porque su solución es intermedia no es tan alta como sentimientos pero mirad aquí este índice este primer índice que se llama índice de clorofila terrestre aunque le llame terrestre también nos sirve para detectar en el océano ¿no? aquí en esta zona no se detecta nada de momento vamos a coger ahora voy a volver aquí aquí tenemos distintas pestañas descubrir que dónde están los resultados de la búsqueda y visualizar para ver aquella imagen que hayamos escogido ahora voy a coger mira tenemos una de Sentinel 2 del día del 23 pues vamos a coger esta de aquí para que veáis la diferencia de resolución ¿de acuerdo? mira si yo me acerco si yo cojo la de Sentinel 3 y me acerco como veis es muy pixelada su resolución no es buena esto no me puede permitir estudiar proceso por ejemplo dentro de una bahía en cambio si yo ahora voy a la de Sentinel 2 y ahora me acerco a la bahía conforme nos acerquemos se va a ir cargando una resolución cada vez mayor en el visible tenemos una resolución un píxel de 10 metros por 10 metros ¿de acuerdo? entonces esta misma imagen hemos visto en Sentinel 3 que se veían algunos picos de clorofila ahora ¿qué pasa? que si yo ahora aplico un índice de detección de clorofila con Sentinel 2 para el día 23 pues vemos que en vez de ser un píxel muy grande que me dice si por aquí hay algo ahora yo aquí puedo ver exactamente donde están esas esas concentraciones más altas de clorofila para que os hagáis una idea por ejemplo si hay una desembocadura de un río como es el caso de aquí ¿no? aquí tenemos no recuerdo el nombre el río no veo el nombre bueno tenemos la desembocadura y fijaos pues aquí seguramente el aporte de nutrientes que viene a través del río pues aquí está proliferando están proliferando microalgas evidentemente no podemos saber sin datos sin sitú si serán alga nociva o no tampoco es una proliferación algal muy grande pero volviendo aquí un poquito más al sur a la zona de Bahía Tortuga donde reportaron reportó el equipo que parecía que había había algo pues por ejemplo vemos en el día 23 pues que aquí en las bahías un poquito más al norte pues sí parece que existe alguna proliferación ¿vale? vemos el color el agua limpia tendremos que ver en este color más oscuro mientras que en tonalidades turquesas o en color en verde más intenso tendríamos estas zonas de mayor proliferación este es un índice que se llama visualizador Ulysses de calidad de agua Ulysses nos sirve tanto para ver la clorofila en colores verdosos como para visualizar por ejemplo las plumas de sedimento cuando un río desemboca en el mar con muchos aportes después de un episodio de lluvias entonces nos va a permitir discriminar si ese color anómalo que estamos viendo en el agua pues se debe a un fenómeno o a otro pero este es el índice que viene digamos por defecto también podemos poner lo que se llama una imagen de falso color en el que se destaca la vegetación aquí vemos por ejemplo una zona una cuenca fluvial con una gran cantidad de cultivos pero en cambio no es capaz de detectar una floración algal ¿vale? no tiene esa suficiente fineza mientras que estos otros índices son específicos de aquellas regiones donde las moléculas de clorofila absorben y reflejan la energía lo cual ocurre tanto en la región visible como en el infrarrojo cercano además de los índices que vienen por defecto es posible aquí en la parte inferior hacer una visualización personalizada esto va a permitir por un lado hacer imágenes de falso las que se llaman imágenes de falso color combinando bandas ¿de acuerdo? yo puedo combinar por ejemplo la banda 8 en el rojo quiero poner la 3 en el verde y la 2 en el azul eso es lo que nos da por ejemplo yo lo he hecho manualmente pero es lo que acaba de hacer antes el índice de falso color para vegetación ¿vale? ¿por qué? porque lo que está haciendo es coger la banda verde y la banda azul del visible y la combina con el infrarrojo que es la fracción donde la vegetación absorbe la energía debido a su gran contenido en agua pero además de poder hacer imágenes lo que se llaman imágenes compuestas también se pueden calcular índices ¿vale? por ejemplo podemos calcular pues si cojo la banda 11 y la 8 y la combino pues podría obtener un índice ¿no? esto que se usa mucho en estudios de vegetación pero tiene una tercera una tercera opción que serían los scripts los scripts son minipro algoritmos o programas que se van desarrollando a nivel de investigación y que están reunidos en un repositorio llamado custom scripts ¿vale? también pertenece al mismo al Sentinel Hub y para cada uno de los satélites vamos a tener códigos específicos por ejemplo este de aquí se llama el script para detectar clorofila de cianobacterias a través de un índice que se llama NDCI un índice diferencial normalizado de clorofila fijaos que aquí pone L1C este índice si usa la imagen sin corregir de Sentinel 2 porque ya es específico para imágenes de ecosistemas acuáticos pues fijaos aunque esto lo abrimos y es un código podemos usar este código copiándolo y pegándolo en esta ventana y poder tener una mayor posibilidad de índices sin ni siquiera saber programar por ejemplo si yo aplico este índice en esta misma floración pues puede que puedo observar a lo mejor patrones distintos a los que inicialmente puedo ver ahí ¿no? por ejemplo otro de ellos otro de los scripts que se usa en la detección de floraciones algales es el script de algas y plantas acuáticas que se le llama el APA script pues copio el código me voy aquí al eobrowser pero te voy a acceder porque si no no me deja hacer más cosas pego el nuevo script es decir yo no necesito programar simplemente copio un código y lo ejecuto aquí y fijaos con este otro script pues puedo observar otros patrones no sé si acabáis de observar algo aquí bastante interesante no me había dado cuenta yo de esto estamos en primicia esto es prime time fijaos una cosa con este script con el script APA por ejemplo se detecta que hay una floración algal en Bahía Tortuga en cambio si uso el script de Ulysses aquí se detecta algo y aquí no frente a esto yo por ejemplo plantearía la hipótesis de que deben ser organismos distintos los que están causando la proliferación en estas dos bahías más al norte frente a estas dos que están más al sur ¿de acuerdo? por eso siempre es interesante probar distintos algoritmos probar distintos scripts porque podemos pueden ayudarnos a detectar diferentes elementos ¿de acuerdo? ¿qué más podemos hacer aquí? pues si quisiéramos por ejemplo hacer una comparación entre dos imágenes pues yo puedo coger esta imagen que estoy viendo y pincho aquí en marcadores lo añado y ahora voy a volver a la búsqueda y voy a coger otra imagen de otro de esta misma región por ejemplo esta es desde el 8 de enero pues mira pues el 8 de enero también ocurrió algo aquí y también la voy a guardar cada vez que yo añada el pin añada con el pin aquí en visualizar una imagen se me va a ir a la pestaña de comparar uy se me ha ido es que creo que ya lo he utilizado un montón este mes y entonces creo que me tienen ya un poquito capada pues bien si le damos a comparar ahí no me deja a ver acceder voy a acceder de nuevo a ver si hubiera suerte actualizar comparar ahora ahora sí me deja y voy a volver aquí fijaos una vez ya tenemos un script cargado ahora si queremos podemos movernos por las fechas directamente incluso podemos ir pasando día a día vale aquí al 23 lo añado ay no me deja lo que lo he dicho me tienen ya capada de tanto usarlo pero la idea es que cuando añades dos imágenes tiene una forma que puedes pasar a modo cortina o por opacidad para ver los cambios espaciales que han ocurrido entre por ejemplo esas dos fechas vale aquí aquí por ejemplo si os hacéis la cuenta además podéis ir guardando vuestros pines veis aquí tengo yo una innumerable lista de pines fijaos mira aquí tengo pues de Gujama del 24 de febrero que fue justo por la fecha en la que yo hice la búsqueda de del caso Tadeo y a ver si pegamos por ejemplo el APA script que lo tengo ahora mismo en el copiado pues podemos ver mira estamos aquí en la provincia de Cañete esto es del día 24 de febrero unos días después del fallecimiento de Tadeo esto ocurrió aquí en playa Gujama en esta zona y aquí lo que y en esta ocasión lo que lo que ocurrió fue un esto aquí lo tenemos ¿no? me he ido al día 19 aquí hubo un episodio de lluvias que arrastró una gran una gran pluma de sedimentos que aquí con este script se visualiza en color rojo y pues posiblemente esa descarga de nutrientes pues originó una proliferación algal sobre esta región ¿no? que aquí ya el día 19 ya se intuye y que y que hacia el día 24 pues se intensifica y además se desplaza hacia el hacia el sur entonces bueno esto es solo un ejemplo ya os digo que que tiene muchísimas aplicaciones y y este pues bueno es el primer paso ¿no? para la para la exploración aquí destacar que si ya queréis trabajar a un nivel científico técnico existe dentro del programa Copernicus existe el ecosistema de datos espaciales de Copernicus en el que ya este es muy reciente no lleva ni un año activo en el que se accede por un lado a un explorador muy parecido al EO Browser pero en el cual directamente vamos a poder ir añadiendo a una cesta los productos que queremos descartar ¿vale? y además pues ya han integrado herramientas avanzadas con Python con desarrollo de aplicaciones en este mismo ecosistema tendréis el enlace en la en la presentación para que lo podáis explorar pues por mi parte creo que ya he cubierto todos los objetivos que nos planteamos y si tienen preguntas pues estaré encantada de responderlas le agradecemos su participación doctora doctora Raquel vamos a iniciar con las preguntas si tienen alguna duda algún comentario pueden realizarlo a través del chat del zoom a ver la la participante Sonia Sánchez dice las imágenes a ver no sé si la he escrito a ver puede leer las imágenes son de ahí no entiendo qué dice indica la presencia de diatomeo dinoflagelado esto para no alarmar innecesariamente a la población no entiendo a qué se refiere ahí es la doctora Sonia Sánchez del IMAR del Instituto del Mar de Perú doctora Sonia por favor si puede volver a escribir su pregunta si podemos aplicar la teledetección a las lagunas en los andes o los glaciares la investigación es donde hay microalgas en glaciares si se puede aplicar si estamos hablando de una masa de agua mínima de 100% metros que tampoco es tan grande con la resolución de Sentinel 2 se puede aplicar y se está aplicando evidentemente para estudios de mayor resolución lo ideal es el uso de drones y con cámaras multiespectrales acopladas a estos mismos eso ya nos va a dar una fineza a la escala de centímetros y en los glaciares también de hecho en la Antártida hace unos años salió en los medios una noticia de una proliferación de algas en la nieve concretamente clamidomonas nivalis que debido a la alta presencia de carotenos se veía todo rojo pues desde satélite el año pasado unas alumnas de un proyecto de divulgación en el que participo les comenté el caso y ellas dijeron oye y con eObrowser podremos ver las algas que proliferaron allá en la Antártida y les dije bueno mirarlo pues efectivamente se puede entonces claro que sí y adelante a cada vez que en más sitios se desarrollen este tipo de investigación ¿se podría utilizar este programa para detectar alguna proliferación en lagunas costeras? totalmente volvemos a lo mismo en esos sistemas semicerrados de hecho del grupo de investigación del ICMAN del CSIC lo han aplicado a la laguna del mar menor en el levante español que es una zona muy problemática porque está sufriendo una etrofización enorme entonces ya tienen un sistema automatizado de vigilancia de esa zona a través de estos satélites a ver más más preguntas que no no las dejaron registrarse ah vale registrar en la asistencia se refiere Sonia si andas por ahí encantada de conocerte que el que he leído tus artículos de de floraciones algales nocivas en Perú vamos de hecho son las mayores referencias en este campo me congratula verte por aquí se podría utilizar esto para monitorizar poblaciones de bosques de algas pues a ver aquí Andrés pues se está haciendo ya yo de hecho mi especial mi principal especialización son las macro algas y te puedo pasar referencias muy buenas de hecho hay un manual que han desarrollado en Canadá a través del instituto Akai búscalos porque tienen un material valiosísimo evidentemente tenemos que partir de la resolución es decir si hablamos de bosques de algas de kelpos de un tamaño suficiente se pueden monitorizar con Sentinel-2 incluso integrando Sentinel-2 con Landsat-8 se puede hacer evidentemente nuevamente con drones para los bosques de algas es por excelencia la mejor herramienta las imágenes satelitales no son de clorofil en general o nos dan más información de qué especie es las imágenes satelitales a través del procesamiento de la imagen de gran calidad que podemos obtener nos va a permitir obtener lo que se llaman las firmas espectrales la firma espectral va a ser la cantidad de energía que se refleja a cada longitud de onda de las bandas de ese satélite entonces sí que hay muchas publicaciones de hecho se hizo una revisión bibliográfica en la que esas firmas se asocian a grupos taxonómicos pero llegar a nivel de especie es complicado porque por un lado porque puede haber varias especies al mismo tiempo entonces lo que tendríamos es una firma espectral compuesta y por otro que en una misma especie incluso dependiendo su concentración dependiendo la interacción de otros elementos en el agua por ejemplo porque haya solidez de su supresión nos va a dar una firma distinta también pero si por ejemplo se han desarrollado índices específicos para algunos dinoflagelados y diatomeas en regiones concretas donde proliferan casi siempre las mismas el ejemplo de uno de los estudios de Isabel Caballero en las rías gallegas las rías gallegas es una zona de acuicultura del mejillón la más importante de España y allí por ejemplo hacen muestras diarias de toxinas en el agua pues han conseguido desarrollar este equipo un índice para poder diferenciar cuando esa proliferación es de noctiluca que es un dinoflagelado que no es tóxico y cuando es de otras especies de dinoflagelados que sí lo son a ver más preguntas que me quede por aquí para algas en glaciares por si acaso sabe qué índice se usa y o bandas pues creo recordar que con el se pueden visualizar con el falso color que se usa para vegetación se consigue se consigue ver pero pero seguro que hay algunos artículos publicados en esa línea con el índice normalizado de vegetación el que se utiliza el más genérico que se usa en agricultura por ejemplo ese también se está usando tanto para macroalgas y para floraciones algales con determinadas firmas espectrales ¿no? en verano ¿dónde ocurrió un incidente mencionado? un fan del tripte a la gimnástica ¿es tóxica? pues a ese detalle no no llego todavía es decir ahora yo estoy formándome en más la identificación de especies la taxonomía porque ya les digo que yo vengo de las macroalgas y ahora estoy yéndome un poquito más a las micro en nuestro equipo del proyecto Tadeo si contamos con uno de los mayores expertos en floraciones de algas nocivas que es el doctor Emilio Soleronís que es el director del observatorio de algas nocivas de Canarias a partir de cualquier imagen directamente ya te puede decir la excepción pero yo en eso ahora estoy totalmente totalmente pero poquito a poco quiero ir aprendiendo más sobre esto en Venezuela notamos que algunas fans ocurrían en momentos de mucha novosidad ¿es posible obtener índices que permitan solventar esta situación de novosidad? pues Carlos esta pregunta es muy interesante y nos lleva a las tecnologías radar estuve leyendo hace poco que había en un estudio en China que las proliferaciones que ocurren allí de los grandes lagos habían conseguido intercalibrar las señales obtenidas con radar con los fans detectados con sentinel 2 es decir intercalibrar el 1 con el 2 entonces técnicamente es posible y si eso se logra a nivel hacerlo a nivel regional eso va a permitir que en regiones donde la nubosidad es muy persistente sobre todo durante épocas del año ¿no? pues que los sistemas de alerta temprana pues puedan ser mucho más más finos además la resolución de sentinel 1 es de de tiene una resolución si mal no recuerdo de un metro hay incluso satélites privados que tienen resoluciones de centímetros para que os hagáis una idea sentinel 1 se está usando para el movimiento de los barcos para detectar vertidos de petróleos y movimientos de barcos ilegales en el mar es decir incluso las pequeñas embarcaciones se ven con sentinel 1 es alucinante la imagen no es bonita porque se ven imágenes como en blanco y negro pero pero si tiene aplicaciones que aún deben explotarse más aquí no sé si tienen detectado o mapeado los mayores impactos referente al tema del GAL a nivel latinoamericano creo recordar que hay alguna revisión reciente en el que destacan los principales eventos ahora mismo no recuerdo el autor María pero si haces una una búsqueda en en google académico por ejemplo poniendo revisión floraciones algales nocivas en latinoamérica seguro que la encuentras entonces es necesario regresar en los muestreos en la zona que nos podría indicar el programa para determinar la especie totalmente Natalie es lo que estamos haciendo a veces yo de vez en cuando entro y miro reviso la costa digo a ver algo nuevo y otra vez lo hacemos al revés me avisan a través del equipo oye que están comentando los pescadores que están viéndonos algo raro aquí que tengo una amiga que ha visto un color muy raro en el agua pues lo hacemos a la inversa al final puede venir directamente de los ciudadanos o porque tengamos el sistema de teledetección manual activo como estamos haciendo puede dar más antecedentes del grupo que trabaja en Canadá con macroalgas si te lo escribo en el chat creo que si no recuerdo mal se llama Akai Institute vale aquí algo más alguna pregunta más que pueda resolverles acá en la presentación la tendrán disponible ya os digo que todos los enlaces están vivos así que si no estáis familiarizados con Genialy que es la plataforma que estoy usando cuando queramos ver en qué lugares de la presentación podemos interaccionar en el margen superior derecho activando el click de la manita podemos ver todos aquellos aquellas zonas en las que podemos clicar ¿es posible realizar mediciones en un rango de banda específico? sí claro que sí aquí les voy a mostrar algún a ver tengo por aquí por ejemplo que se me pilló un poquito lento el ordenador yo quiero mostrar algún análisis de los que hice con las firmas espectrales mira por ejemplo aquí en Paracas en el evento que detectamos en diciembre apliqué una fórmula que es un proxy para calcular la concentración de clorofila pero claro depende incluso dependiendo del algoritmo que uses los números y las concentraciones pueden bailar es por eso por lo que es muy importante tener el dato in situ porque lo que se hace es que ese modelo se intercalibra para esa región entonces por ejemplo aquí esto lo hice con el programa Snap del software gratuito especial para imágenes Sentinel aquí vemos el color natural fijaos que bueno al color natural se intuye que hay algo pero no nos permite ver la heterogeneidad en la concentración de clorofila pues aquí estos pines que vemos aquí son zonas que yo marqué manualmente porque quería ver una zona el pin 4 al 5 que son estas de aquí abajo estas firmas es la firma espectral que tiene el agua donde no hay una proliferación donde evidentemente si hay hay una señal porque existe fitoplancton en el océano pero fijaos que esa señal es mucho menor que la señal que nos da una zona donde tenemos una alta concentración seguramente por encima de las de las 100.000 50.000 100.000 células por litro que serían estos estos pines de aquí por lo tanto podemos coger diferentes lugares dentro de una zona a modo de réplica para nuestros datos para que tengan una replicabilidad estadística y aquí pues podemos ver por ejemplo en la banda me comentas en el 620 en el 620 esa banda no la cubre Sentinel vale aquí tendríamos el visible que son el rojo es este de aquí el verde es este y el azul es este y luego ya todo esto serían las distintas bandas de la región infrarroja vale que estarían entre los 670 nanómetros hasta los 900 ya si queremos algo muy específico pues tendríamos que irnos a a una cámara multiprestral en la que podamos elegir una longitud de onda para estudiar algo muy muy concreto no aquí algo más por aquí hay alguna especie de microalgas los cocolitos fóridos que en su ciclo de vida liberan sustancias volátiles que favorecen la formación de nubes de dimetir sulfonio propionato pues conozco la flor de hecho una de las imágenes que puse es de cocolitos fóridos una de las que usé aquí esta de aquí esta de aquí de hecho las proliferaciones de cocolitos fóridos suelen presentar coloraciones turquesas a veces hacen patrones que son auténticas bellezas desde el espacio pero sí que sí que he leído algún estudio de especies no solamente de cocolitos fóridos como la emiliana huls que liberan sustancias que pasan a los aerosoles marinos esas nubes de las que habla que se forman también Sentinel tiene una primera banda que eso es específico para el aerosol de hecho la banda 1 es para eso aquí quiero que tengo el mensaje parece muchas gracias doctora Raquel por la clase del día de hoy cada participante gracias a ustedes cada participante ha demostrado ¿no? el interés que tiene por este tema en general doctora Raquel antes de poder culminar le pedimos por favor que dé algunas palabras finales y a los participantes por favor que vayan prendiendo sus camaritas para poder tomar una foto de este día y también compartirles algunos anuncios doctora Raquel bueno pues como nota final a todos los profesionales y ciudadanos fijaos que que al final la curiosidad la pasión por el conocimiento y sobre todo las ganas por mejorar el mundo en el que nos encontramos y con los retos socioecológicos que estamos afrontando con esos ingredientes estoy segura que podemos hacer cambios de verdad y sobre todo si somos capaces de conectar con personas que que tienen esa misma misión personal en su cabeza y en su corazón muchas gracias doctora Raquel bueno estamos ya por culminar el webinar del día de hoy quisiera compartirles el siguiente anuncio referente al ciclo de webinar que está teniendo FITOLAN el siguiente que tendremos en la próxima semana el 3 de febrero tenemos como invitado al ingeniero Álvaro Jorquera con el tema de los datos a la acción programada de monitoreo de fitoplacton y pronóstico de blum de algas en el sur de Chile con Machine Learning luego si el siguiente tenemos tenemos también un anuncio por nuestro mes de aniversario en FITOLAN Perú estamos otorgando una beca y dos medias becas para el curso internacional de Vivalvos con el ponente el doctor Luis Aguilar para poder participar de este sorteo están los siguientes requisitos seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Facebook TikTok y Youtube luego etiquetar tres amigos en el post y repostear bueno esta publicación en sus historias en modo público así podrán acceder al sorteo que se va a realizar luego tenemos un anuncio también importante que próximamente se va a dar más información el mes de julio se va a dar el curso Oceanografía y Machine Learning para pronóstico de FAN con la bióloga Nicole Correa y el ingeniero Álvaro Jorquera estén atentos a todas las novedades que FITOLAN Perú está teniendo en el transcurso de estos meses y estamos agradecidos por acompañarnos el día de hoy en este webinar gratuito internacional ya saben tienen que cumplir con los requisitos para poder acceder a la certificación gratuita que se estará mandando a su correo electrónico después de los 15 días hábiles de terminado el webinar se va a compartir por 15 minutos por favor estén atentos al link porque la he estado convirtiendo en varias oportunidades y vamos a tomar la fotografía del día de hoy por favor prendan sus camaritas ya para poder retirarnos y culminar con este webinar también estamos próximos a lanzar un curso de inteligencia artificial ya vamos a estar dando los detalles en el transcurso de estos días vamos a proceder a tomar la foto a ver vamos a esperar unos cuantos minutos bueno el link de asistencia tiene un periodo de 15 minutos así que bueno hay otra oportunidad en el próximo día así que por favor estén atentos se va a estar compartiendo en varias oportunidades vamos a proceder a tomar 1 1 2 y 3 un momento por favor vamos para la siguiente página 1 2 y 3 vamos para la siguiente página agradecemos a todos porque vi una buena respuesta del público interesado 1 2 y 3 bueno gracias a todos por su participación los esperamos en la próxima semana continuamos con nuestro ciclo de webinar por el pésimo aniversario de Fintelamper un gusto muchas gracias muchas gracias Susan y Sheila y a todos por vuestra asistencia por la norma acogida un abrazo gracias Raquel gracias chao gracias saludos